No tengo las palabras que describan tu pasión Humildemente fue tu grandeza en la cruz No alcanza el pensamiento si se trata de tu amor Me perdonaste sin merecer esa razón Eres tú el Señor que fue de todo El Señor de mi batalla eres tú Eres tú el Señor que tanto anheló Me quedo contigo, hoy me rindo por tu amor Ya tomé una decisión Merecido por la cruz no confirme lo que tú tienes para mí No alcanza el pensamiento si se trata de tu amor Me perdonaste sin haber una razón Eres tú el Señor que fue de todo El Señor de mi batalla eres tú Eres tú el Señor que tanto anheló Me quedo contigo, hoy me rindo por tu amor Eres tú el Señor que tanto anheló El Señor de mi batalla El Señor de mi batalla eres tú Eres tú el Señor que tanto anheló Me quedo contigo, hoy me rindo por tu amor Yres tú el Señor que tanto anheló Eres tú el Señor que tanto anheló Eres tú el Señor que tanto anheló Me quedo contigo, hoy me quedo contigo, hoy me rindo por tu amor Eres tú el Señor que tanto anheló Eres tú el Señor que tanto anheló El Señor de mi batalla eres tú Eres tú el Señor que tanto anheló Me quedo contigo, hoy me rindo por tu amor Yres tú el Señor que tanto anheló